A todos vosotros, a todos los aquí presentes, víctimas, familiares, ciudadanía comprometida con la libertad, a todos los amenazados, queremos que os llegue el abrazo fraternal del Ayuntamiento de Donostia de San Sebastián. Y hoy aquí nuestro silencio y la llama, la llama de estas velas, son un gesto suficiente para el recuerdo, la solidaridad y el reconocimiento a todas las víctimas de la violencia. Hoy, vísperas de la Navidad, víspera de Nochebuena, tenemos que pensar que estamos un poco más cerca del fin de ETA, del fin de esta situación. No tengáis duda, mantened la esperanza bien alta porque se ha luchado y habéis luchado durante años para conseguirlo. Y seguro que hay motivos para tener esperanza. Feliz Navidad y paz a todas las personas de buena voluntad.